Fernanda Gigliani, concejala y precandidata a concejala por la lista. ¿Podemos ir mejor? Un gusto que estén en el programa. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo te tiene la campaña? ¿Vas por la renovación de tu banca dentro del Frente Juntos? Sí, bueno, agitada. Lo gracia y la borja estoy, pero bien. La verdad que nosotros tenemos siempre, recorremos permanentemente la ciudad, todos los años, en campaña, no en campaña, pero bueno, es verdad que en campaña la agenda se vuelve mucho más agitada que de costumbre. Así que, recorriendo, volviendo a los barrios que siempre recorremos, tratando de llegar a barrios que tal vez hacía mucho que no visitábamos. Y la verdad, esperanzados, tenemos todas las expectativas con esta interna que tenemos el 28 de abril, donde después de esa interna va a quedar constituida así la lista oficial dentro del Frente Juntos, que también para reconocerlo me parece interesante que no es una campaña donde nos estemos agrediendo entre nosotros, donde saquemos las mezquindades y las cosas negativas, sino que cada uno, en todo caso, trabaja para explicarle a la ciudadanía por qué debería votar a una lista o a la otra. Pero eso me parece valorarlo porque no ocurre siempre. ¿Está planificado de esta manera, que no haya golpes bajos? No, ni se charló. No, pero por eso digo que lo valoro, lo valoro profundamente porque además después del 28 de abril hay un camino que recorrer juntos. Así que, con todas las otras... Tenemos ocho listas dentro del Frente Juntos, a concejales, y de esas ocho listas va a quedar conformada la lista definitiva. Así que hay un camino después que hay que andar y hay que hacerlo de manera unida, ¿no es cierto?, entre todos los sectores. ¿Es positiva esta multiplicidad de listas o no? ¿Cómo lo vemos? Porque algunos dicen, bueno, por una parte está bien el tema de las internas, pero por decir tantas listas, después se corre el riesgo de que los votos vayan a otros sectores políticos, luego de las PASO, ¿no? Mirá, en el 2015 éramos doce listas. No, ocho, doce. Y a mí, la verdad que yo valoro las internas. Yo creo que es saludable. Algunos decían, bueno, tiene que haber listas de unidad. Pero yo creo que la unidad está dada en el marco en que estamos todos dentro de un mismo frente. La unidad está dada en ese sentido. Después, yo creo que está bueno que la sociedad después le demos el poder de que elija cómo quede constituida la lista. Obviamente, el que más voto obtiene es el que la encabeza y el resto acompaña. Me parece que es saludable. En otro momento, la verdad, dos o tres dirigentes se sentaban en una mesa y armaban la lista de unidad. Dejando fuera un montón de otros sectores que muchas veces quienes formaban parte de la lista no tenían una representación realmente frente a la ciudadanía. Bueno, me parece que está bueno esto de salir a la cancha, de competir, hacerlo de forma limpia, no sacando las mezquindades. Y que cada uno, bueno, que la gente elija cómo quiere que quede conformada la lista oficial dentro de nuestro frente. No, además, en última instancia, la espacio es como una gran encuesta abierta. Exacto. No pagas, ¿no? Porque generalmente la encuesta parece que la paga alguien. Exacto, ¿no? De hecho, a ver, uno cuando va con una lista ya conformada, todos los integrantes que van dentro de esa lista, la verdad es que uno no sabe cuánto es la representación real que tiene frente a la ciudadanía. Bueno, acá sí, queda bien expresado. Yo no le tengo miedo, la verdad. Me parece que es saludable y además me parece que le hace bien al espacio nacional y popular si se quiere, porque también vamos generando nuevas referencias electorales. Nos ocurrió un tiempo donde siempre el candidato era uno y que todo el mundo se quejaba de que era un corcho que taponaba, que no permitía que otros compañeros puedan, y más con un sistema como de boleta única, donde también si uno no es conocido, la gente no te vota, donde uno necesita, digamos, ir transcurriendo procesos electorales para hacerse conocido. A mí me parece saludable que los distintos espacios políticos manden a la cancha a sus compañeros y que también empecemos con un proceso de renovación. ¿Cómo está conformada la lista de ustedes? Desde el primero al último, con hombres y mujeres, que si algo unifica, digamos, a cada uno de nosotros, que somos militantes, políticos y sociales. Caminas, digamos. Sí, tenemos noción de la realidad, algunos lo hacen, te insisto, desde lo social, otros desde un partido político. Logramos avanzar en una alianza con Nuevo Encuentro, que es el espacio que lidera Martín Zabatel a nivel nacional. Segunda en la lista está Sol González de Capro, representando Nuevo Encuentro. Tenemos el orgullo de decir que tenemos la única lista en la provincia de Santa Fe integrada por una compañera trans, que es Jacqueline Romero y que está dentro de los primeros lugares. que esto, la verdad, ha causado sensación en general. Me parece que es un reconocimiento no solamente a la comunidad LGTBI, sino también de no solamente proclamar la inclusión, sino que también darles un espacio de decisión real. Me parece que estén los primeros lugares de la lista importantes. En ese aspecto, ustedes siempre han mantenido la misma postura, no ahora como una cuestión de moda, sino siempre han mantenido la misma postura, a diferencia de otros espacios que fluctúan de acuerdo a la situación. En el año 2009 nos tocó participar de listas donde incorporábamos a compañeras trans. Después también está Maximiliano Rodríguez, que es el hermano del Patón Rodríguez, víctima del triple crimen de Villa Moreno, que también, a partir de esta experiencia de vida, se vuelca a la militancia política y, bueno, por supuesto, en esa larga pelea de lucha por justicia. ¿Qué propuestas tienen para una eventual renovación de mandato? Yo estimo que van por la renovación y se tiene una visión favorable en ese sentido. ¿Qué propuestas tienen? A ver, a mí más que hablar de propuestas, sí te puedo decir sobre qué pensamos sobre los temas y los problemas que tiene Rosario y qué pensamos cuáles deberían ser las soluciones. Pero creo que primero tenemos que rendir cuentas. Nosotros somos varios compañeros los que encabezamos la lista de Frente Juntos que ya somos concejales. Yo creo que tenemos un doble desafío. Decirle a la ciudadanía qué pensamos sobre la ciudad, cómo pensamos resolver los problemas que tiene la ciudad, pero primero hay que rendir cuentas de lo que hicimos. Y en eso creo que sobradamente hemos rendido cuentas de que no le esquivamos el bulto a ningún tema, que tenemos coraje para meternos en temas que algunos prefieren hacerse los distraídos. La mafia de la terminal, de los taxistas. Me ha tocado denunciar la especulación inmobiliaria muchas veces en soledad. He ido a la justicia incluso para denunciar la especulación inmobiliaria. Y creo que eso es mucho de lo que los vecinos nos reconocen. Después, si te tengo que hacer un balance de cómo veo Rosario hoy, sin duda el gran tema es la seguridad. Independientemente de... Eso está, incluso en primer lugar, por sobre la economía. Sí, sí, sí. Después se habla de economía, después se habla de la crisis social y económica que vive nuestro país, que golpea obviamente a Rosario, pero la seguridad atraviesa la condición social de cualquier vecino, el sector geográfico donde el vecino viva. Y en ese sentido también me parece que en una época de campaña, donde se sabe que la seguridad es el principal problema, también hay soluciones grandilocuentes o hay gente que especula utilizando este tema. Bueno, veíamos cómo entregaban gas pimienta, como si fueran caramelos. Sí, un candidato concejal del PRO, Sergio Más Varela. Bueno, la verdad es que me parece que la inseguridad, digo, quita espacios de libertad a los vecinos que ya no son dueños ni libres de poder ir a tomarse el colectivo, que tienen que acompañar a sus hijas a tomarse el colectivo, esperarlas en la parada cuando vuelven de la facultad o cuando la esposa vuelve de trabajar, que no son libres de llevar cartera, que no son libres tampoco de, digamos, en sus propias casas, porque tenemos muchísimos casos de entraderas y de entraderas violentas, de usurpaciones violentas, generalmente en los barrios Fonavi. Entonces, tuvimos seis muertos en un día. Entonces, no es un tema que dé para la joda. Entonces, yo prefiero más que los candidatos, digo, en vez de tirar propuestas grandilocuentes, en vez de hacer esta utilización de repartir gas pimienta, que además son armas de uso civil. O sea, son tanto las picanas eléctricas como las pimientas deberían venderse en armerías. Eso dice la ley nacional. O sea, que hasta se está cometiendo un delito. Es como si vos mañana vas con un banner y una mesa y empezás a repartir armas en la ciudad. Y que además, tal vez a la gente le pega, pero está estudiado, criminológicamente, está estudiado en el mundo, por qué se avanza hacia el desarme de la sociedad civil. Porque cuando la sociedad civil está armada, se sabe que los delitos son más violentos y que incluso vos tenés mayor cantidad de homicidios. Que lo que iba a ser un robo termina siendo un homicidio muchas veces porque ese civil que iba a ser robado termina teniendo un arma y el otro, porque está jugado, termina matándolo. Entonces, me parece que hay que ser respetuosos, que hay que ser sinceros, más en época de campaña, y que cada uno se dedique a hablar de lo que le corresponde. Si bien la seguridad no es competencia principal de un municipio, está claro que hoy, quien quiera ser intendente de Rosario y quien quiera ser concejal de Rosario no puede hacerse distraído con este tema. Fernando Gilenio, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación.